¡Muchas gracias! Con este vídeo empiezo mi sección de viajes Y hoy estoy en Mallorca, territorio guiri Y no voy a hacer un vídeo tipo rubios y todo esto Que se pasan todo el vídeo comentándolo Voy a hacer como un vídeo un poco turístico Os voy a mostrar los sitios en los que estoy, donde abajo, etc Que lo disfrutéis Si queréis ver más cosas sobre el viaje Entrad en mi Instagram Que es este, de aquí abajo Planet Barra Baja Nacho Y darle a seguir, está privado Pero si le dais a seguir os acepto ¡Suscríbete! 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 Enseñaré el bungalope en el que estoy arrojado para que le dé la vuelta al cambio Pues de éste yo pongo el op. Con dos pisos. Y una terracita. No la abro porque si no se va al aire. Se apaga el aire acondicionado. Que aquí es todo automático. Si abre una ventana te quedas sin aire. Se apaga. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.